Encontramos esto en los archivos de nuestro canal. La señora María es la tercera entre los seis hermanos Becerra. Tres transportistas de escolares, un peluquero que vive en Bolivia, una dueña de casa y la madre componen un grupo familiar. Y hasta ahí, esa nota humana de 1999 podría haber tratado de cualquier tema social. Pero vea cómo sigue. Se compró el boleto ganador en un supermercado de Boston. El premio neto que la chilena recibirá es de 70 millones de dólares. Mi prioridad es mi familia. Tengo una gran familia en Chile. Es la hermana mejor que tenemos. Algo parecido le podría pasar a usted, ya que se están sorteando en Estados Unidos dos premios millonarios. En moneda nuestra algo más de 350 mil millones de pesos. Pero eso, si ganamos los dos premios, demasiada suerte. Así que pensemos en uno solo de 230 millones de dólares. ¿Te gustaría ganarla si pudiera? Por supuesto, pero imagínate. Son casi 177 mil millones de pesos. Con los que podría, por ejemplo, tranquilizar a Alexis y pagarle el sueldo por 15 años, juegue como juegue. Aunque también hay proyectos más hermosos. Yo trabajo en un hogar. Y ahí ayudamos a los viejitos, se alimentan bien. Así que con esa cantidad de dinero, yo pondría hasta otro hogar para recoger todos los que están en la calle. Pero es cierto, un premio grande a veces es difícil de administrar. Una pura vez, como 500 lucas nomás. Que todavía no había llegado la pandemia, así que nos fuimos a la playa, fuimos a Conce, a donde la Lore. Pero los 500 lucas se fueron así. Así que algunos se ejercitan pensando en qué cosas de su diario vivir invertirían en el pozo de la lotería estadounidense. Los regalos de cumpleaños que estuvo mi mamá. Le compré un almuerzo, filete de vacuno con salsa soya y venía con cilantro. Con el premio, el hombre podría regalarle a su mamá 5.900 millones de menúes para que en su próximo cumpleaños coma hasta el hartazo. Lo que anhelaba alto era un berger. Un anhelo de año. ¿Te compraste? Sí, 600.000 pesos. Y este señor con el premio podría poner 295 millones de bergers en su living. ¿Te gustan los bergers? Sí. El cartón se puede comprar a través del sitio web deloter.com. Así que todos en cualquier país del mundo pueden participar, asegura la empresa. Solo necesitan conexión a internet. No tengo internet. Soy una viejita de 78 años, jubilada, profesora, no tengo. A quien sí pueda ganarlo, la empresa le lleva a Estados Unidos a cobrar el premio. Pero hay que pagar impuestos. Que es de un 30%. Sin embargo, te agrego más. O sea, una persona en Chile que se ganara ese premio también tiene que considerar la tributación en Chile. Le estás agregando un 15%, lo que significa un 45% final de tributación. Pelos de la cola en todo caso para el afortunado en Chile o el mundo, que gane uno de los dos premios de 230 millones de dólares en las loterías norteamericanas. Gracias. Gracias. Gracias.